Un nuevo complejo recreativo se edifica en el municipio granmense de Niquero. La obra, ubicada en el sitio donde se encontraban las brisas, avanza satisfactoriamente. Lo está ejecutando mi pyme de Camagüey con financiamiento de una persona natural, con la variante de comodato, para darle salida a un reclamo del municipio de Niquero, sobre todo de la juventud, de tener un centro recreativo cultural con las condiciones muy parecidas a las que estuvo en su momento este lugar, estamos hablando de las brisas. El complejo recreativo que se construye en Niquero cuenta con un ranchón para la venta de comidas y bebidas, siete reservados, una plataforma para la actuación de artistas y una mesa de billar. Era un área yerma que en su momento la Dirección Municipal de Comercio no contaba con el financiamiento para remozarlo y que se estaba convirtiendo incluso en un lugar donde se estaban incluso depositando indisciplinadamente los desechos sólidos de la población. Y sin embargo ahora, en primer lugar, se va a rescatar la instalación, va a quedar acorde a las regulaciones medioambientales que impuso en su momento el SIGMA y como quiera que sea, pues vamos a tener una opción más para los jóvenes y para los no tan jóvenes. En estos momentos se trabaja en la carpintería del nuevo complejo recreativo. La magnitud de la edificación exige varios meses de labores ininterrumpidas. Inicialmente se ha pactado que para fin de año, para finales de año, ya pueda estar ejecutándose. Esto está sujeto a algunas cuestiones que pueden variar. El proceso ejecutivo está en este minuto acorde con lo que se había pactado. La brigada constructora del complejo recreativo Las Brisas labora de 12 a 14 horas diarias para finalizar la obra en el tiempo planificado. La nueva instalación está destinada a jóvenes y adultos, pero no funcionará como discoteca, sino como un lugar reservado para el disfrute en parejas o con la familia, con opciones recreativas y venta de alimentos y bebidas. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.